¿Qué es la vida sexual de su mujer Kimberly Flores en vídeo? Edwin Luna expone la vida sexual de su mujer Kimberly Flores en vídeo. La pareja brinda un vistazo a su luna de miel y presume su amor, pero no estuvieron exentos de momentos incómodos. Edwin Luna expone la vida sexual de su mujer Kimberly Flores en vídeo. En esta ocasión al revelar detalles de su lujosa luna de miel al otro lado del mundo en la increíble región de Dubai. ¿Fue demasiada información? Quizá, pues el rostro de su esposa no lucía ni divertido ni encantado. ¿Fue una indiscreción? Edwin Luna y Kimberly Flores han cobrado fama en las últimas semanas por brindar detalles de su vida privada. Incluso imágenes de ella en lencería, por lo que para muchos no es la gran sorpresa. En esta ocasión, Kimberly Flores compartió lo que fue la segunda parte de su luna de miel por Dubai. En tan solo cinco minutos mostró parte de los maravillosos lugares que visitaron, y fue en la visita a Ferrari World cuando ocurrió el pequeño desliz de Edwin Luna. Kimberly Flores relató que era no era muy amante de las emociones fuertes. Mientras que Edwin Luna amaba la adrenalina, y se mostraba feliz estar en el recinto donde podría disfrutar una de sus grandes pasiones. Al salir, Edwin Luna le agradeció a Kimberly Flores que lo hiciera feliz, parecía un niño en una tienda de juguetes, y fue entonces cuando a Kimberly se le hizo fácil preguntar si él sabía que le gustaba a ella. Específicamente mencionó, ¿Y a mí qué me hace feliz mi amor? A lo que Edwin Luna respondió muchas cosas, por ejemplo, en la cama yo. Kimberly Flores simplemente cortó el video para pasar a otra cosa. No es secreto que Edwin Luna ama el cuerpo de su esposa entre otras de sus cualidades, pues constantemente comparte imágenes sensuales de ella y expresa cuánto la quiere. En poco tiempo de haber cargado el video a YouTube, la pareja ya ha acumulado miles de reproducciones. Pero no han cesado los comentarios que siguen criticando particularmente cada paso de Kimberly Flores. Aún así Edwin Luna se muestra orgulloso y enamorado de su mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!